Un prestador de servicio que te vinda un servicio eficiente o a que te han vendido un producto que no era lo que vos querías o el producto vino y no funciona y te lo ponen dentro de la garantía, te lo devuelven finalizada la garantía y el producto no sigue sin funcionar. O sea que fuiste engañado en tu buena fe como consumidor. ¿De qué forma se hacen los reclamos? ¿Por qué uno piensa que va a ir ahí a la defensa del consumidor, larga todo su rollo, hace toda su catarsis y ya está? Encarguense de ustedes. Claro, no es así. Hay que hacer una parte, hay que comprar con factura, porque vos no podés ir y llevar como comprobante de pago un recibito trucho. Tenés que llevar una factura de compra, tenés que guardar los reclamos que le hagas a las empresas cuando... Viste, a veces vos llamás y decís, bueno, la empresa te dice, su pedido ha sido canalizado a través de la orden número CP3425354555O. Bueno, eso tenés que anotarlo. Y la fecha. Y la hora en que hiciste el reclamo. Porque después, cuando tenés que elevar una nota a esas características, reclamando por un servicio o por algún elemento defectuoso que compraste, lo que tenés que hacer es poner en tu escrito todos los reclamos previos que le hiciste a la empresa y que en ningún momento satisfizo tu demanda. Entonces, la defensa del consumidor es la última instancia, digamos, amigable en la que vos podés resolver un tema. En principio, vos sos el que me vendió el producto, yo soy el que te lo compré, yo te reclamo a vos en forma directa por el producto que es defectuoso. Por eso, si vos me das una respuesta o no me das respuesta en un plazo, digamos, razonable, ¿cuál sería un plazo razonable? Los 7 días, más o menos. Bueno, es un plazo razonable para que vos obtengas una respuesta. Si no lo obtenés, ahí podés dar actuación a la gente de la defensa del consumidor. Y la defensa del consumidor en Puerto Iguazú atiende allí en la avenida Victoria Aguirre, detrás de la oficina del Ministerio de Ecología. Viste que está la catedral, pegada a la catedral está la iglesia, la escuela... Parroquial. Parroquial. Y al lado de la parroquial están las oficinas del Ministerio de Ecología. Bueno, ahí está Tierra y Bosques y la oficina de la defensa del consumidor. Y a cargo de la defensa de la oficina del consumidor, al menos te atiende allí, está María Eugenia Olmos, la doctora María Eugenia Olmos, que recibe todas estas reclamos formales que ahora nos va a explicar cómo se hacen en particular. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Nicolás y Mario te saludan desde aquí, desde Radio Iguazú. Buen día María. ¿Qué tal? Buenos días a los dos y a toda la audiencia de ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿son muchos los reclamos que hacen los iguazuenses por distintos servicios en esta oficina? Sí, la verdad que sí, tenemos bastante movimiento, tenemos muchas consultas. Nosotros tenemos aproximadamente un promedio de cinco audiencias por semana y consultas, cinco consultas por día más o menos. Y las consultas en general son, por los motivos más o menos que vos estuviste contando recién a tu audiencia, son por garantías de electrodomésticos, problemas con las líneas telefónicas, problemas con los bancos, problemas con algunas empresas de crédito, de ahorro, que la gente suscribe y por ahí no se da cuenta o a veces no suscribe y de alguna manera la empresa entra igual en la cuenta de esa persona y le saca dinero por mes hasta que percibe en esa situación. Claro. Y la gente va y cree que porque vas y te lo cuentas ya lo resuelve o tiene asumido que tiene que hacer algún trámite con algún escrito, presentación de notas, va con la factura correspondiente, con los reclamos que corresponde o todavía sigue yendo con solamente la palabra. Y bueno, hay de todo en realidad. Hay gente que primero viene a informarse, hay gente que viene con la documentación original y piensa que mostrándome la documentación yo la voy a resolver. Y bueno, y hay gente que quiere que yo se lo resuelva. La cuestión es así como vos la dijiste. Yo siempre cuando la gente viene acá, hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Primero, yo como persona que recepciona las denuncias, entiendo que la gente cuando llega allá a mi oficina, sobre todo que está medio escondida dentro de la ciudad, llega medio cansada, cansada de haberse peleado o de haber intentado lograr llegar a un acuerdo con la empresa con la cual tiene el problema. Entonces piensan, sí, mucha gente piensa que ellos me van a venir a contar a mí y yo voy a resolver ese problema. Así sin nada más. Otra gente viene, como yo te dije, a averiguar qué se puede hacer. Bueno, la cuestión es así. Yo le explico a la gente para que lo entiendan. Si vos tenés algún problema con alguien y primero no lo hablás y vas directamente y lo denunciás en la policía, por ejemplo, la persona capaz que cuando llega a la policía no entiende por qué vos lo llevaste a la policía si lo ibas a hablar lo iba a resolver. Entonces por eso siempre tienen que tener en cuenta que vos tenés un problema con alguien, primero lo tenés que tratar de charlar con esa persona. Primero recurrir al diálogo. Lo mismo con las empresas. Claro, o sea, vos te falló un electrodoméstico, bueno, primero vas a la empresa que te lo vendió. Ahí ellos te dan la serie de procedimientos. Ahora, María Eugenia, ¿de qué forma vos te dirigís a esta empresa con la cual no tenés un litigio, pero tenés un principio de desacuerdo porque en realidad lo que te vendió no era lo que vos querías? O no funciona de la forma en que te dijeron o te prometieron. ¿Es conveniente siempre dejar algo sentado por escrito para que se sepa de que hubo un intento de diálogo y de resolver el problema antes de llegar a una instancia como lo es la Oficina de la Defensa del Consumidor? Sí, siempre. Siempre uno tiene que tratar, a ver, por ejemplo, si uno se va a una empresa de electrodomésticos, los que te venden los electrodomésticos, ellos tienen un procedimiento, entonces ya eso queda registrado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si uno se dirige a una oficina de servicio público o con otro tipo de problema, por ejemplo, en el banco, siempre hay que ir con una nota en doble ejemplar. Siempre uno se tiene que quedar con la constancia de que hizo ese intento de acercamiento. Claro, le lleva la nota y le decís, mirá, ¿sabés qué? Recibime la nota y meteme un sesito del banco o de la empresa de servicio. Siempre vos tenés que quedar con la constancia de que vos intentaste o iniciaste el trámite de reclamo. Siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta y cuando la empresa no te quiere recepcionar, también uno no importa. Vos te quedás con la nota, ¿sí? Pero después cuando venís a la oficina a hacer la denuncia, manifestás en tu denuncia que vos intentaste presentar un reclamo y la empresa no te lo quiso recibir. Porque eso también es una falta a la ley de defensa del consumidor, ¿sí? Claro. Porque la ley de defensa del consumidor, una de las cosas que prevé es el buen trato hacia el consumidor y entre el buen trato está el hecho de poder dejar que el consumidor se exprese y reclame lo que considera justo. Claro. Entonces, siempre hay que tener una constancia. Si no te dejan recibir la constancia, no importa. O sea, nosotros lo manifestás en la denuncia y eso forma parte, o en el reclamo, para no decir denuncia, eso forma parte de lo que vos estás reclamando. Porque forma parte también de lo que prevé la ley de defensa del consumidor. Bueno, entonces eso por un lado, ¿no? Estamos con el tema de que siempre primero hay que reclamar a la empresa o a la persona con la que vos tenés el problema. Una vez que hiciste ese reclamo y eso no tiene una buena respuesta de parte de la empresa, entonces ahí podés acercarte a la oficina. A la oficina, en este momento, ya que estamos hablando del tema, estamos tratando de tener un protocolo sanitario para que la gente no circule tanto, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es solicitar que me envíen el reclamo por correo electrónico o la consulta por un mensaje de texto o audio de WhatsApp. Entonces yo ahí les puedo manifestar cómo hacer el reclamo. Les explico, lo entido, hasta inclusive la forma de hacer la nota. Yo no puedo hacer el reclamo por la otra persona porque no es mi trabajo, pero yo recepciono y les explico, mirá, acá te falta algo, tendrías que poner también tal cosa. A ver, se nos cortó, decía, en el caso de que haya que mandar una carta documento, claro, cuando vos vas a relatar algo en un reclamo a través de un escrito, lo tenés que hacer en tus propias palabras, ¿no? No vas a pretender que alguien, bueno, escriba por vos lo que vos tuviste que vivir mediante los reclamos que le hiciste a la empresa, ¿no? Y todo dato que puedas guardar es importante, aunque vos te parezca animio. Fuiste a presentar una nota, no te la recepcionás. Decir, bueno, el día tal me fui a tal institución, presenté la nota, no me quisieron tomar la nota, no me metieron en el sello ni me lo firmaron, pero yo fui en un intento de acercamiento, de resolver esta situación. Y eso queda sentado, y eso lo sabe quien formula la denuncia, ¿no? Sí, te escuchamos, María Eugenia. Bueno, no sé en qué parte quedé, pero... Habíamos quedado en la carta documento. Bueno, en la carta documento. Lo otro que... Y bueno, después para presentar la denuncia, entonces, el protocolo que yo estoy utilizando ahora es el siguiente. Me mandan la denuncia por correo electrónico. Cuando mandan la denuncia, van a recibir una contestación automática, ¿sí? Donde explica cómo hacer el procedimiento. Y ahí, cuando me vuelvan a mandar el formulario completo, ¿sí? El formulario de reclamo que hay que bajar de internet, completarlo y poner el motivo del reclamo, cuando me vuelven a mandar el formulario, entonces yo envío un mail personalizado a esa persona y le digo cuándo es su fecha de audiencia. Y si me tiene que acercar alguna otra documentación más, ¿sí? Entonces, una vez que están cumplidos esos pasos, yo mando el mensaje y ahí espero a la persona que venga. Sobre todo para que no circulemos mucho, porque si no, muchas personas vienen primero a averiguar, después vienen para traer la documentación, después vienen para la audiencia, ¿sí? Muchas veces en la primera audiencia no se llega a un acuerdo, entonces hay una segunda audiencia. Y entonces yo lo que trato es de que circulemos lo menos posible y lo hagamos así. Una vez que yo fijo la fecha de audiencia, se hacen dos audiencias de conciliación, hasta dos audiencias prevé la ley, y si no hay un acuerdo, la etapa pasa a una etapa de sumario, que es la etapa de infracción y sumario, ¿sí? Entonces, la primera parte, que son las dos audiencias de conciliación. Para eso también uno tiene que tener en cuenta otra cosa. Dentro de la oficina, dentro de los reclamos que se hacen acá, no se puede pedir lucro cesante ni daño emergente. En términos legales, pero básicamente vos no podés pedir la ganancia que dejaste de percibir porque no tenía la heladera, por ejemplo, o lo que perdiste porque no tenías la heladera. Pero, te hago una pregunta. Te pido solamente el daño directo. Claro. En la oficina del consumidor vos vas a lograr que si se te quemó la heladera, te devuelvan la heladera. Si vos tuviste daño comercial por un tiempo determinado, un lucro cesante, que dejaste de ganar dinero por 30, 60, 90 días, porque no tuviste esa heladera. Una vez que vos arribaste a ese arreglo con la empresa que te devuelve, ¿eso te inhibe de seguir un lucro cesante por otra vía si es que corresponde? No. ¿O vos resolviste, te dieron la heladera, y lo otro, por lo que perdiste, anda a reclamarlo a un juzgado ordinario? No, no te inhibe de la vía judicial. Lo podés hacer inclusive concomitantemente con la presentación administrativa. Lo que nosotros hacemos acá es un procedimiento administrativo. Entonces vos haces la presentación pidiendo que te arregne la heladera, que te devuelvan la heladera, que te cambien la heladera por otra. Lo otro, el daño emergente, el lucro cesante, e inclusive daños y prejuicios, concomitantemente con el trámite lo podés iniciar por vía judicial. Si lo querés iniciar antes, también, y si lo querés iniciar después, también. Porque no te inhibe de ninguna forma. Inclusive firmando algún acuerdo en sede del consumidor, si la empresa dice que no vas a tener más nada que reclamar, ni siquiera por vía judicial, eso no es una cláusula legal, porque la ley prevé que no sea así. ¿Sí? Ah, bien. ¿Me explico? Sí, 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 quedó claro. Y una última preguntita por esta primera entrada, después seguramente a medida que surjan algunas preguntas respecto de la defensa del consumidor. Pues yo creo que si todos adoptamos una postura, digamos, seria de consumidor, en donde el reclamo esté dado a través de, ¿viste ese dicho que dice no se queje si no se queja? Bueno, esta es la forma de la queja formal, que es la que da los resultados para que las empresas digan, ah, la gente ya está vivada. Si le tomamos o le queremos tomar el pelo, van a venir y nos van a caer, y nos van a obligar utilizando los mecanismos que hoy le ofrece, digamos, la garantía del Estado de Derecho, como el caso de la defensa del consumidor. La última pregunta que te quiero hacer, María Eugenia, está dado en cuánto tiempo uno tiene para hacer un reclamo por un producto defectuoso. Si tiene un tiempo de caducidad, yo, por ejemplo, tengo un servicio defectuoso que me lo prestaron hace cuatro años. Y digo, bueno, el sistema persiste, no hice el reclamo, ya al pasar tanto tiempo de la compra del producto, ¿ya caducó mi posibilidad de reclamo como una especie de garantía? Sí, bueno, sí. Ahí en realidad hay dos puntos, así como lo dijiste vos. Primero, que el límite para reclamar desde el momento en que aconteció el problema en defensa del consumidor es dos años, ¿sí? O sea, desde el momento en que vos la factura, por ejemplo, de la luz, vos la querés reclamar, tenés en defensa del consumidor dos años, ¿sí? Ahora, otra cosa de lo que vos dijiste, por ejemplo, del tema del producto, nosotros cubrimos cuando es garantía legal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? No, no tenés cuatro años, porque generalmente las garantías de electrodomésticos, por ejemplo, son de un año, seis meses, ¿sí? Entonces, si vos decís, querés reclamar que no te cubre la garantía, vos tenés que reclamar en el tiempo de la garantía legal, y eso es lo que nosotros vamos a cubrir. Después ya contractualmente no tenés ninguna garantía para hacer valer en el caso. Entonces, nosotros lo que hacemos valer es lo contractual, ¿sí? ¿Me explico o no? Sí, 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 sí. Queda bien claro, por eso te preguntaba. No podés, se rompe un electrodoméstico que compraste hace cuatro años, no tiene más garantía, no hay nadie que te cubra una garantía. Ahora, si vos tenés un aparato X que por esas cosas raras de la vida te haya dado una garantía de cinco años, cosa que no creo, entonces sí puede ser que está cubierto, porque es contractual, porque en la garantía te dice cubre cinco años. Pero es muy raro que pase eso. En general, las garantías de electrodomésticos son de seis meses a un año, y eso es lo que nosotros hacemos valer. Y cuando te dicen que son garantías de 15 años, más o menos, entonces ahí vos podés reclamar dentro de ese periodo también o no? Sí, sí. Debería ser, sí. Hola, se nos cortó. Otra vez. Bueno, estaba queriendo dar el correo de la defensa del consumidor, y sería bueno que lo cargues en el Facebook para que la gente lo tenga, y después cuando salga la nota en nuestra página también, ¿no? Consumidor IGR arroba hotmail.com.ar Así que, bueno, ahí podés mandar tu correo a consumidor IGR arroba hotmail.com.ar y ahí no solamente hacer las consultas, sino que te pueden mandar los formularios, y también podés hacer la presentación de la denuncia, que después la vas a formalizar en la oficina para tener el recibido. Pero ya se da inicio al trámite administrativo de reclamo del consumidor, ¿eh? Así que eso está bueno. Y está bueno machacar sobre estas cosas, como te decía, porque en la medida que seamos consumidores responsables y nos quejemos, ¿eh? Formalmente, y no hagamos la catarsis, decir, uh, viste, tal cosa... Bueno, nos estuvieron llegando mensaje, Mario, a nuestro WhatsApp. ¿Qué dice la gente? 377-5251-55. Por lo que tenemos entendido, son varios, y son comerciantes. Se quejan de, bueno, con estas altas y bajas tensiones que a veces tienen el servicio de energía eléctrica, muchas veces le quemaron los motores de freezers. Bueno, nosotros hoy hablamos en el caso de nuestro aire acondicionado, acá en Radio Bozú. ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Y cómo eso del presupuesto? ¿Cuánto presupuesto hay que presentar a Defensa del Consumidor luego de que ya hayan pasado a la instancia de querer dialogar con la empresa y no hayan recibido ningún tipo de respuesta favorable? Eso lo quería preguntar también a María, no sé si ya la tenemos en línea nuevamente. María, no sé si estás en línea. Hola, sí, estoy en línea. Escuché una parte de tu... No, que recibió un mensaje de la gente por esto de quemas de motores, producto de las altas tensiones, muchas de las veces, y que la gente decía que, bueno, cuando fue a Energía de Emisiones a querer recibir algún tipo de respuesta, o algún tipo de compensación también por... Claro, ¿cuál es el procedimiento del reclamo, correcto? ¿Cómo sigue el reclamo luego? Sí, bueno, en cuanto a la parte justamente de la empresa de electricidad, yo les quiero decir dos cosas. Primero, estrictamente hablando, la Ley de Defensa del Consumidor ampara al consumidor final. Se escucha con mucho retorno. A ver si pueden bajar un poquitito. Dice que se escucha con mucho retorno. Bueno, ahí. Sí. Bueno, entonces, se puede hacer en la persona que es consumidor final, ¿sí? Ahora, con respecto al servicio de luz, depende cómo estén anotados, muchas veces los reclamos, o sea, cómo está inscrito. Si está inscrito con forma comercial, generalmente no se puede hacer el reclamo por medio nuestro, ¿sí? Ahora, para la empresa de luz, siempre hay que presentar la nota en Emsa, reclamar, hacer el reclamo. ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ah, hacer el reclamo por escrito, en doble ejemplar, tener la nota presentada, firmada de la recepción, ¿sí? Una vez que no le dan respuesta a poner un término legal, como bien explicó Mario cuando empezó la entrevista, tiene que poner un término. En el término de 48 horas, de 72 horas, solicitan una respuesta. Cuando no tienen la respuesta, entonces vienen a la oficina con la nota presentada y con la última factura de pago del servicio. Claro. En el caso de quema de producto, se tienen que presentar los presupuestos, pero también en Emsa tienen un procedimiento donde ellos te piden que vos marques cuáles son los, o por lo menos hasta hace un año era así, que vos podés decir cuáles son los electrodomésticos y presentar ya en Emsa esos mismos papeles. Entonces, cuando venía a la oficina, ya traes lo mismo que presentaste en Emsa. Claro. Sí, tener un argumento técnico, porque, bueno, los electrodomésticos se pueden quemar por varias razones, ¿no? Por el mismo tiempo. Y quien te haga el presupuesto tiene que ser un técnico habilitado con las facturas correspondientes como para que en el momento de reparar ese equipamiento pueda facturárselo a la compañía de electricidad, que después te lo reconocerá con kilovatios o vaya a saber de qué otra forma, ¿no? Pero, bueno, esos son los procedimientos. Ellos reconocen en servicio. Claro. Exactamente. Sí. En el caso de la empresa de luz, ellos reconocen las cosas en servicio, en servicio de electricidad. Bien. Eso es importante. Ahora, el tema de los comerciantes, yo diría que cada uno, digamos, se acerque de forma individual a preguntar porque muchas veces si están anotados como empresas, después a nosotros nos dicen que somos incompetentes. Ah. Y otras veces, no, digamos, esa parte, digamos, es individual. Yo les diría que vengan de manera individual y preguntamos y vemos cómo lo podemos resolver o si no, lo tienen que resolver directamente con sus representantes legales. Bien. Perfecto. Quedó claro. La defensa del consumidor es para el consumidor directo, no para empresas, pero también puede haber contemplaciones que en algunos casos se tome a la empresa. Lo otro que tiene que tener también es que, calculo, que cuando vas a hacer el reclamo de una quema de un electrodoméstico, la factura de electricidad o el servicio tiene que venir a tu nombre. De quién va a ir a hacer el reclamo por la quema de ese servicio. Ah, no, pero la factura de luz está en nombre de él que me alquila y yo no tengo contrato y... Yo no tengo medidor. Sí, yo no tengo medidor. Estoy... Siempre, para todo, siempre es el titular, ¿no es cierto? El que viene a reclamar tiene que ser el titular de la factura de cualquiera de los reclamos que se hagan. Si esa persona titular no se puede presentar, hay una carta poder administrativa que se firma en la oficina y que la persona que no se pueda venir a las audiencias y no va a redactar la nota, etcétera, le puede firmar como apoderado a esa persona. No tiene que tener un poder firmado en escribano, etcétera. Claro. Hay una carta poder administrativa que certificamos nosotros acá que vienen las dos personas y la hace apoderada a la otra para que pueda intervenir. Por ejemplo, en el caso de las personas que alquilan, por ejemplo. O en el caso de una señora mayor como puede ser ahora, viene el hijo, la señora le firma el poder para que el hijo pueda venir a representarla en las audiencias y para que pueda manifestarse por escrito en lugar de esa persona. ¿Sí? Claro. Entonces, eso también pueden llamar y averiguar. Yo lo que quiero para que si quieren ahora como, no sé si me quieren hacer una pregunta más es decirles que el correo nuestro es consumidor IGR arroba hotmail punto com punto ar o sea, es hotmail punto com punto ar porque mucha gente le saca el ar y entonces después nos llegan los correos y mensajes de audio o texto al WhatsApp que es 55 48 23 dentro del horario de oficina que es de 6 y media 12 y media yo contesto y trato de guiar a toda la gente que necesite muy bien si llegan a venir a la oficina y la encuentran encerrada pueden mandar un audio a ese teléfono o un mail a ese mail que yo les voy a contestar lo que necesiten y los voy guiando para que entonces no haya tanta circulación de gente con este tema del COVID Muy bien gracias María Eugenia seguramente en cualquier momento te vamos a molestar nuevamente por algún reclamo puntual hasta luego ahí hablamos con la doctora María Eugenia Olmos es la representante de la defensa del consumidor en Puerto Iguazú ¡Gracias!